Entonces tu hermana... Entonces tu hermana te dijo que te quiera tirar las nalgas? Si wey, pero... No me pinches, tambien los pinches tigres wey, que la corazon era mi culera Mira wey, ahí tengo que... Es casino... Es naranja, corre, 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 corre Te bendijo, que también todo pinche idiota Mira wey, se cree bien verben Que paso muchacho, como estas perro? Que andas haciendo? Como estas? Ah, pues bien Pero vente para la sombra hijo, vamos Pero vente para la sombra wey Que estas haciendo aqui wey? Para la verga Que traen? Vamos a entrevistar wey, no que que? El yunque Somos del yunque, si nos ubicas wey Cámara Si nos ubicas, del yunque Si Bueno, te queremos hacer unas pequeñas preguntitas, no se si nos dejes? Si Estoy hablando wey Ah si, bueno A ver, tranquilo wey No te comprometas Si No somos iguales No somos iguales Fallabas penales Nunca hubieras pensado en el equipo wey Es el portero niño, como no va a ser goleador Por eso, pero cuando te metes Tranquilo matron Cámate, cálmate Te estoy haciendo nada Cámate wey Sigue rescatando tu pinche vida Que es un chiste wey Que crees que te cuente? Pero no le empujes wey No le empujes No le empujes No estas haciendo nada wey Tranquilo No tienen creatividad No tenemos problemas de tu fracaso Cámate Caciel, cálmate Si No te comprometas Hey, a donde vas? Hey Hey Cámara Caciel Que te pasa? Mira, mira, mira Aquí me corto wey Aquí me corto No te comprometas No te comprometas No somos iguales maestro Ya sabes wey bien wey No te comprometas Si es al revés Ah esta al revés wey Es el pedo como que ya se ve Si esta bien Si dale dale Manda el centro Manda el centro Hey, hey Haces pa ganar jugar cabrón El yunque Tomandalo, tomandalo El yunque wey Ah pinche cofraca Por eso no metias goles wey Ven Ven aca, ven aca Eres un mediocre wey Ir alla wey Pregunta si nos vamos Ahora si ya Dos preguntitas y nos vamos Pero que le para la sombra Que le para la sombra A ver, a ver, a ver Que esta pasando Un pinche hamster se metio Bueno a que? Bueno entonces este Como te hicimos? Ah si que por que fracasaste? Mira Para empezar ni fracasé Este bato wey por ella Te estoy diciendo bien No wey Me agarro una pinche muñeca wey Si wey Lo estoy viendo Lo estoy grabando No mames wey Es un problema familiar Es un problema familiar Ya lo repetiste Si wey Pero ya chingados Por eso hijo Por que nos estas diciendo esas mamadas wey En buen plan wey Estamos haciendo preguntas bien wey Me estas jalando la pinche de Le estas pegando wey Con la mirada le estas pegando Con la mirada le estas pegando Con la mirada wey Ya Ay hijo de tu puta madre Bueno bueno ya Y en cosa que lo estas haciendo? Tanto vergazo que me Te voy a una privada ¿La escuela? Si? Por donde esta? Por donde caga el diablo Por la panchuvilla Pinche escuela jodida wey Si hubieras metido un cobat wey Chinga tu madre wey Ay te tengo una pinche de colegio y bachilleres wey Por que estas en una mamada? Es lo mismo Que? De hecho es le ponia Paso un promedio de 6.5 a 8.8 Si no nos interesa Entonces como te íbamos diciendo En que salón quedaste? Que grupo? El 105 Y eso que chingadera es wey Ay wey Pinche internado que chingados A B C D F G A 105 Primera planta Pinche escuela jodida wey Te digo que ni tienen salones No tienen salones wey No tienen dinero wey Son las mejores instituciones Cálmate wey Pero no te saltes man No somos iguales carnal Al chile Que traes? Cálmate que chile Oh! 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 La cámara wey Que te pasa hijo Que chingados te pasa wey Es el junket Oh! La verga Calma la verga Ya no puedo hablar wey No déjalo wey Llegar a la verga Llegar a la verga Cámara